Vamos a salir jugando Vamos a salir jugando Los pejeamos para arriba, si no somos chiles Ya, pase 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 Dale dale Eso, otra Otra Se nos murió un jugador Se nos murió un hueón Mira pero un hueón Buena Hola hueón Apretada hueón Mira esa hueón Tú lo que quieres es que me coma el tío Y que me coma el tío Te ha pasado cagando Apretada una lentea Ola toma, ola deja Ojo Va a pegarle Ola toma, ola deja Ahí está, pégale eso Con fuerza, pero con fuerza hueón Mira Mira Concheto mare Mira Concheto mare No hueviemos Hermano yo estoy puta madre Ya, pero hueón Dale, síguela Síguela Dale, centra Toma ahí está Toma ahí está Pero concheto mare Me doblé el auto ¿Cu punto? Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajajua Jajajajajajaja Jajajajaja Ajaja Ya, mira hueón Qué...há,hase hueón Está trolleando, po, hueon ¡Mira, mira! ¡Mira esa hueá! ¡Está trolleando, hueon! ¡Pero tenés que ir guapo, que hace mierda! ¡Los conchutubares, troles! ¡Pero qué mierda, hueon! ¡Ya, centra! ¡Ahí ya, po! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡No, hueon! ¡No, sal! Ya empezó la foca, culete ¡Uy, los culiaos! ¡No podía hacer esa, hueá! ¡No podía bailar en mí mismo, po! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está hecho! ¡Mira! ¡Está hecho! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Está hecho, está listo! ¡Buena! ¡Vára, molasqui! ¡Qué pase, gol, hueón! ¡Qué pase, gol, hueón! ¡Qué pase, gol, hueón! ¡Gracias!